Bueno, luego de muchos años de militancia, tengo más de 20 años de militancia en Santiago del Estero y 12 años de trabajar en el INADI. Creo que la misma trayectoria, el mismo hecho de trabajar hace muchos años hizo que tuviera la posibilidad hoy de estar en ese cargo. Primero que tenía una idea falsa de la adopción, antes de comenzar que romantizaba la adopción y al conocer la historia de ellas me interpeló profundamente que me hizo cuestionar mis privilegios y hasta decidir poder construir una vida juntos, cambiarles la vida, tratar de devolverles algo de lo que se les había arrancado. Deseo, espero que todo lo aprendido en estos años pueda volcarlo diariamente para que aprendan el ejercicio de ciudadanía plena para aprender a tener su autonomía, sus libertades y sus derechos. Debemos construir una sociedad igualitaria, justa, equitativa, pero esa transformación cultural que debemos darle tiene que ver con aprender a respetarnos las diferencias, aprender a conocer a las personas, a no discriminar y a no violentar sobre todas las cosas. Creo que es importante profundizar todo esto para conseguir igualdad de oportunidades para todos, todas y todes. Gracias por ver el video.